Bienvenidos, mis hermanos, al contenido de Vida Integral de esta semana. Yo soy tu hermana Hermes Félix y te invito a acompañarnos a todo lo que tenemos en esta noche. Mercy Núñez, una invitada especial, es una mujer de Dios, pero con un camino recorrido en la lucha pro vida, ahí en el Congreso, en todas esas marchas y toda esa actividad que se está haciendo para defender la vida. Nos explica cómo apoyarla y nos adentra un poquito en ese tema que es tan complejo y que tú y yo deberíamos estar acompañándolo más de cerca, como todo católico. Tenemos también el testimonio de un hombre, un esposo. Él fue sacerdote por muchos años, descubrió que no era su vocación, está casado y viene a compartir con nosotros su testimonio de vida. Es un testimonio impactante. La verdad que sí, nuestro momento de oración, acompañado de música, un libro muy interesante que de seguro te va a gustar leer. Así que no te muevas de ahí. Yo te invito a quedarte con nosotros, a acompañarnos, porque es un programa espectacular. Ya los espero. Y estamos de regreso, mis hermanos, con muchísima alegría. Tenemos una invitada sumamente especial para entrar en esos temas que a todos nos gustan, pero que nos da muchísima curiosidad porque no siempre sabemos mucho de ellos. Es una mujer que lleva muchos años de iglesia y a ella misma nos contará. Ella es madre, esposa, abuela, pero sobre todo, ella es la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Vida. Es una mujer que lleva una ardua labor provida. Ella nos contará parte de su testimonio en esa labor, cómo Dios la ha tocado para entrar y meterse en ese tremendo lío. Doña Mercy, ¿cómo está usted? Bienvenida. Muchísimas gracias. Feliz de estar cada vez que me invitan a hablar de este tema, porque imagínate, mi pasión. Es su pasión. Cuéntenos cómo nace su pasión, doña Mercy. Bueno, primero tengo que decir que yo vengo de una familia donde el testimonio de fe, quien los daba era mi papá. Mi papá era profundamente mariano, altagraciano, de estos señores que se visten de blanco. Y los recuerdo orando de noche siempre frente a una imagen de la Virgen de la Altagracia. Que nos hablaba con versículos de la Biblia y uno creía que eran, nosotros creíamos que eran frases o que eran refranes y no. Luego después ya cuando uno entra a la vida, digamos, activa, se da cuenta que, oye, pero cuando papi decía tal cosa, eso realmente era una cita bíblica. O sea, que es el contexto familiar, pero uno se convierte en un católico, digamos, un católico tradicional de misa de domingo y luego cuando llega la adolescencia pues ni misa de domingo, uno abandona todo. Pero por razones tradicionales, familiares, pues por supuesto uno se casa por la iglesia católica. Pero nada que ver con tu vida realmente, o sea, absolutamente nada que ver. Pero tradicionalmente mi familia se casa por la iglesia y tradicionalmente tampoco hay divorcios porque fíjate como de alguna manera habían valores que sin tú justificarlo desde la manera religiosa, pero como que eran valores. Nos casamos para toda la vida, no hay divorcio en nuestra familia, o sea, como que eran tips que uno tenía. Qué hermoso, doña Mercy, y la interrumpo brevemente porque ella ya está evangelizando. Fíjense cómo toda la labor que ella nos va a desarrollar, que hace a través de los medios de comunicación y en esta plataforma que lucha por la vida, ella desde la niñez lo venía viendo en sus padres, en el ejemplo día a día. Fíjense el valor y la importancia que nosotros aquí en el canal católico de la familia preservamos y promovemos en todo momento la vida, la familia. Fíjense cómo esa labor en Mercy comienza desde niña. No, y fíjate qué ocurre. Cuando tú tienes esos valores transmitidos en la familia, tampoco se te hace difícil hacer el paso a una vida practicante. Porque en ese momento, digamos que es tradición, que sé yo, yo fui de las niñas altagracianas, pero todo eso era dentro del marco de la tradición familiar, pero no por convicción. Entonces uno se aleja, gracias a Dios, el Señor puso en mi camino un hombre bueno, también que venía de una familia de valores, y durante ese tiempo en el cual no estábamos cercanos a la fe ni a la iglesia, pues manteníamos una relación armoniosa y estable. En un momento, la mamá de mi esposo, que era la persona más alejada de la religión del mundo, alguien la lleva a hacer un cursillo de cristiandad. Cuando ella sale del cursillo de cristiandad, era una súper mamá de tres varones, que los había criado solas porque no tenía marido, con muchos valores de honestidad, de responsabilidad de trabajo, pero nada que ver con la religión. Hace cursillo de cristiandad y sale de ahí, imagínate, convertida, y sobre todo sale de ahí diciendo, yo necesito que ustedes hagan esto también. Y nosotros, por respeto, porque no íbamos a decir que no, accedimos a él. Entonces, en un septiembre del año 1987, justo Arturo, mi esposo, hace su cursillo de cristiandad. Y al mes siguiente lo hago yo. Para nosotros, un antes y un después. ¿Puede decir usted, doña Mercy, que ahí crece en usted esa valentía, esa fortaleza que la mueve a hacer esa mujer firme hasta cierto punto un poquito rebelde, pero dentro de la... Mira, sí y no. Yo pienso que hay condiciones que son personales. Porque antes de eso, por ejemplo, yo incursioné en una labor gremial. Yo soy arquitecta de profesión y yo en un momento dado hacía labor en el CODI. O sea, que como que había una condición, entonces, como que esa condición tú la potencias. Cuando ya yo no estoy luchando por una persona, yo estoy luchando por mi vida espiritual, por mi salvación eterna. Entonces, yo estoy luchando por Dios. Entonces, el cursillo de cristiandad le abre a uno una... O sea, te abre un abanico de tú ver tantas cosas que en alguna manera estaban sembradas, porque estaban sembradas en tu corazón. Desde toda la vida Dios nos siembra la fe, pero es una manera de multiplicarla. O sea, por ejemplo, para mí fue muy impactante en mi cursillo uno de los temas que son los sacramentos. Cuando yo en ese cursillo descubrí, por ejemplo, el sacramento del matrimonio, y yo, Dios mío, yo que me casé pensando que, bueno, si vi bien, bien, y si no, también. Pero no, ahora es un propósito. O sea, el propósito es que esto, que no hay duda que Dios colocó en mi vida, el que me convenía, el que me iba a acompañar para siempre, pero ya ahora desde una visión de no solamente somos nosotros, o sea, durante mucho tiempo nosotros como pareja trabajamos juntos en, por ejemplo, los cursillos prematrimoniales, transmitiéndoles nuestra experiencia de vida sin ninguna intención de decir, mira, qué buenos somos, sino simplemente Dios tuvo misericordia con nosotros y nos agarró en el momento que nuestros niños estaban pequeños, que todavía podíamos corregir cosas que en ese momento no lo estábamos haciendo, y también en medio de ese momento que ya éramos dirigentes del movimiento de cursillo de cristiandad y que ya formábamos parte del grupo que se llama rollistas, o sea, de los que dan temas. En los cursillos ya habíamos tenido la experiencia de ver cómo un grupo de gente llega indiferente, nadie se conoce, y tres días después salen hermanos. Amándose. Amándose. Nosotros siempre bromeábamos que la capilla, el primer día estaba llena de gente y al final solamente había media capilla, porque el primer día yo me sentaba dando un espacio con el de al lado, al último día estábamos apiñados. Pegados todos, qué hermoso. Entonces uno logró vivir eso, lo que era el cambio de la gente, y eso es una de las cosas que yo añoro de cursillos, esa experiencia de tú ver cómo Dios obra en tres días es maravilloso. Porque para Dios no hay tiempo, ¿verdad? No hay tiempo, nada es imposible. Hermoso, hermoso ver que todo el legado que hay en Doña Mercy para la labor heroica que está haciendo, porque hay que ser valientes para meterse en eso, para enfrentar todo esto en este movimiento provida, ¿verdad? En la preservación de lo más sagrado que Dios nos ha dado. Ahí está su base. Ahora, como el tiempo en televisión es un poquito corto, a mí me gustaría edificarme yo misma a nuestros hermanos, a las madres, a todo el católico que nos está viendo en esta noche. Este programa queda también en YouTube y se difunde también en las redes. O sea, que quedará ahí para la posteridad. Yo siempre insisto en que muchos somos los que conocemos a Dios y nos quedamos ahí, pero más gracias a Dios somos los que conocemos a Dios y damos el paso para hacer la lucha, para hacer lo que hizo Jesús. Venir a traer guerra, Jesús no vino a traer paz, vino a traer revolución, vino a remover, vino a que nos pusiéramos de pie, saliéramos a evangelizar y a ganar almas. ¿Cómo comienza usted? ¿En qué consiste toda esa labor que yo quisiera saber para involucrarnos más? Pues mira, estando en el movimiento del Cursillo de Cristiandad y ya siendo papás de colegios católicos, aquí vivieron una pareja de mexicanos, Mari Carmen e Ignacio Ibáñez. Ellos venían de su país donde ya la lucha pro vida había iniciado muchos años, incluso ya tenían aprobado en algunos estados la despenalización, aparte de que eran unos católicos muy comprometidos y muy edificados, muy estudiados. Y coincidíamos con ser papás del colegio apostolado, específicamente porque ellos tenían tres niñas. Y un día nos invitaron a su casa, a una reunión, a este grupo que coincidíamos con ser papás o del loyolo del apostolado. ¿Y qué pasa? Esa reunión que creímos que era festiva, no era festiva. En esa reunión estaba el padre Luis Rosario con otra joven de la pastoral juvenil urbana Rondón, que la recuerdo perfectamente. Y ahí nos mostraron lo que estaba ocurriendo en ese momento, octubre de 1992. Se estaba discutiendo en nuestro congreso el código de salud que intentaba despenalizar el aborto. Rápidamente, teníamos todas las estrategias que uno maneja desde cursillo y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, el padre Luis Rosario envió una comunicación a los colegios católicos de la zona, yo tengo copia de esa comunicación, de octubre, del 4 de octubre del 92, donde le pedía que pidieran permiso a los padres para que los jóvenes, incluso recomendaba que fueran caminando hasta el congreso para que se generara una inquietud. Y todos estos jóvenes caminando. Un movimiento. Este movimiento. Entonces, estos jóvenes llenaron la sala del congreso donde iba a haber una vista pública acerca de ese código. Ahí nosotros nos paramos y decíamos, yo soy una madre dominicana, no estoy de acuerdo. sin mucho conocimiento. ¿Y qué es lo más difícil, doña Mercy? Lo más fuerte, lo más doloroso, por decir una palabra que usted ha vivido durante estos años en esta lucha. Mira, varias cosas. Primero, la indiferencia de los católicos, porque no voy a hablar de los creyentes. La indiferencia de los católicos en estos temas. Escuchemos, hermanos. Esto es fundamental, la indiferencia de los católicos. El no tocar el tema, a veces, de los mismos sacerdotes, porque regularmente, y es el caso actual, siempre enfrentamos poderes nacionales, internacionales, y regularmente enfrentamos el gobierno. Regularmente estamos enfrentando el gobierno en el tema de la despenalización del aborto. Mira, porque si miramos estos 30 años, nos vamos a dar cuenta que nosotros hemos tenido unos congresos excelentes. Durante 30 años, el Congreso ha tratado siempre de redactar, en ese caso fue Código de Salud, luego Código Penal, luego Constitución, han sido redacciones probidas. Recordemos que nuestra Constitución contiene el artículo 37, que preserva la vida desde la concepción. Y contiene algo más, contiene el artículo 55, que habla del matrimonio, es el núcleo fundamental de la sociedad, que se forma a través de la unión de un hombre y una mujer. Cuando eso se discutía... Deberíamos estar poniéndose en las redes, agarrar ese segmentito, ese artículo y estar difundiéndolo. Y el artículo 63, que establece que la educación de los menores es responsabilidad de los padres. Entonces, esos tres artículos de nuestra Constitución te preservan la vida, la familia y la educación. La educación, ¿por qué? Porque por la educación es que nos quieren imponer ideologías con las cuales mayoritariamente el pueblo parece no estar. Entonces, ¿qué pasa? Como el Congreso es, en teoría y en realidad, una expresión de lo que la gente quiere, los congresos nuestros han producido cuatro o cinco diferentes versiones de Código Penal, por ejemplo, y ninguna tiene despenalización. Una fue devuelta por el presidente Leónel Fernández por un enfrentamiento con el colegio médico y dos veces fue devuelta por Danilo Medina, donde él claramente explicaba que él quería despenalización. Y ahora tenemos un Congreso que, para nuestra sorpresa, ha sido mayoritariamente prohibida. Una gran sorpresa. Una gran sorpresa, porque nuestros candidatos a los cuales estábamos apostando no ganaron. Sin embargo, Dios todo lo prevé. Aquí tuvimos a Betty Jerónimo y tocábamos ese tema. Gracias a Dios que esa sí ganó. Y decíamos, bendito sea Dios, que se vio la obra de Dios por encima de todo. Teníamos otros más que los estábamos apoyando abiertamente y no ganaron. Pero fíjate, cuando tú ves la sala, sobre todo de los diputados, todos tienen su pañuelito azul, o sea, mayoritariamente, y han redactado repetidas veces, en tres ocasiones, códigos que no tienen despenalización. Entonces, la gente tiene que ser muy cuidadosa cuando en este tema atacamos al Congreso, no es el Congreso. Cuando usted dice, doña Mercy, necesitamos más apoyo de los católicos, necesitamos más apoyo de los sacerdotes, necesitamos, ¿qué le diría a usted a una madre, a una abuela que nos está viendo en este momento, a un joven, a un cristiano, hombre o mujer que nos está viendo? ¿Cómo comenzar en este momento? Que su visita aquí, yo creo que fue providencia divina, porque este es un tema que a mí me apasiona y que a todos los católicos debería apasionarnos, porque qué más defender sino la vida misma, ¿verdad? Don de Dios. Perfectamente, ¿qué le diría a usted a esas madres, a esos seres humanos que están ahí, y que están ahí pasivamente, creo en Dios y creo en la preservación de la vida, pero no muevo un dedo? Mira, lo primero es estar bien informado, ¿por qué? Porque fíjate algo, cuando nosotros comenzamos este apostolado, nos dimos cuenta de algo fundamental, y a mí en lo personal, en un momento de oración, el Señor me dijo, el Señor me dijo en mi mente, porque yo ni siquiera voy a atreverme a decir que me habló, no me habló, me dijo en mi mente, me llegó esta idea, las ovejas perdidas del reino, las ovejas perdidas del reino, ¿por qué? Porque en ese momento nosotros estábamos diciendo, vamos a la iglesia evangélica, vamos a donde los mormones, pero óyeme, si los tenemos aquí cautivos cada domingo, millones de dominicanos, ¿por qué no trabajar ahí? ¿Y por qué? Porque en términos generales, el católico te dice, yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero, pero, tambalea frente a una violación. Doña Mercy. Tambalea frente a la vida de la madre, tambalea frente, pero si como quiera se va a morir, que son las famosas tres causales. Si va a sufrir cuando nazca. Si va a sufrir, entonces las famosas tres causales, que no son más que tres pretextos, tres pretextos, tres excusas para matar. Por ejemplo, la gente te dice a ti, oye, pero una violación de una hija, ¿cómo nacer? Entonces yo, yo les digo, mira, para mí, la causal más fácil de defender es la de la violación, porque no me vas a decir que la mujer está en peligro de muerte, no está. Posiblemente, la mayoría de las veces, es un bebé sano. Bueno, entonces, ¿cuál es la razón? La manera en que fue concebida. Y eso justifica matar una vida. ¿Cuántos de nosotros fuimos realmente deseados y concebidos a propósito? Mucho. Ninguno, no lo vamos a saber. ¿Cuántas mamás de nosotros se pasaron dos meses diciendo, ay Dios mío, este embarazo, que yo no quiero estar embarazada, que no puedo, que en este momento... Entonces, óyeme, entonces yo pienso en una niña, una niña que es mi ahijada, que tiene ya 10 años, y que fue un caso que se debatió en los medios de comunicación, porque su mamá, que ahora tiene 20, 21, fue violada en los tres brazos. Y tú entras, tú entras a Google y metes, niña violada en los tres brazos, te vas a encontrar ese caso de una niña, que en ese tiempo tenía 12 años y fue violada en los tres brazos, quedó embarazada. En ese momento, el padre Manuel Ruiz, que era con quien trabajábamos el tema Pro Vida, se le acercó a la abuela, que a su vez era una muchacha bastante joven, sigue siendo joven, claro, porque es que es una cadena, ella posiblemente la tuvo de 17 años, la hija, la embarazada, el asunto es que tiene menos de 40 años y es abuela, bueno, es bisabuela ya. Entonces, se le acercaron a esa familia y le dijeron, nosotros la apoyamos, si ustedes deciden tenerlo, ellos en ningún momento pensaron en la posibilidad de aborto. Hay que decir algo, la gente mientras más humilde es, menos abierta al aborto es. Es más conservadora, más virtudes, más valores. Exactamente, increíblemente, la gente más estudiada, la que necesita razón para todo, es la que es más abierta al aborto y mucho más la gente joven, ojo, la gente joven, tenemos que trabajar especialmente con los jóvenes. Yo me quedo con frases que usted ha dicho tan contundentes, el apoyo, el no ser tan open mind, como está muy de moda, tan abiertos a todo lo que se nos promueve, pero sobre todo al accionar, esto que usted dice, el católico dice, yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero tambalea en el momento de la toma de la decisión, que es cuando tenemos que demostrar que verdaderamente no estamos de acuerdo, porque por tus obras... Me gusta algo que le oí decir en una homilía a Monseñor Masalles, con quien tengo el honor de trabajar en esa comisión, él dice, yo le digo a los católicos, más o menos, cuando la iglesia te dice que no hagas algo o que hagas algo, aunque tú no estés de acuerdo, por lo menos siéntate a pensar, a orar y a ver por qué lo está diciendo. O sea, una razón poderosa tiene la iglesia para hacerlo. ¡Wow! Impresionante esta frase, no tenemos mucho tiempo, Doña Mercy, porque usted sabe cómo es, pero es tan interesante esta conversación. Tengo dos preguntas ahí, mi productora ya me dejará saber lo más cortito que puede hacer, Doña Mercy, una exhortación, digamos, en una frase, en dos palabras, ¿qué puede hacer el católico que nos está viendo para acercarse a este movimiento, a apoyar de una manera u otra? Ahora, varias maneras, una manera fundamental para nosotros, la oración, sabemos que este tema, como dice la palabra, no es carne ni sangre, estos son demonios, o sea, el demonio del aborto, es un demonio, por tanto nosotros tenemos que combatirlo con la oración, gracias a Dios que aquí ha surgido, surgido no, ha aplicado un movimiento mundial que se llama 40 días por la vida, que hace dos campañas al año, orar permanentemente, ahora mismo hay una vigilia de oración y ayuno para orar por los miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos que están en medio de una verdadera embestida motivado en que están revisando la sentencia Roy versus Suey, eso por un lado, por el otro lado, orar, actuar, actuar, la iglesia nos vive invitando a muchísimas acciones, a veces nos invita a caminatas, a veces nos invita a protestas, a veces nos invita a concentraciones que tienen que ver, que nosotros tenemos que demostrar que mayoritariamente estamos de acuerdo con la defensa de la vida, esa es una manera tranquila, y por el otro lado, cuando nos llamen a que tenemos que ir al Congreso, sobre todo, tenemos que ir, tenemos que ir, y por supuesto todo eso adornado por conocer, hoy hay demasiada información relativa a eso. Gracias, Doña Mercy, en vida integral, la formación, porque integramos todas las áreas del ser humano a la luz de la fe, y sobre todo, recomendamos libros todas las semanas, de haciéndole saber a nuestros hermanos, que si no nos informamos, si no leemos, no podemos defender nuestra fe, no podemos crecer, de esa manera entonces quedamos, Doña Mercy nos dice, oremos, acompañemos con la oración, acompañemos con la acción, cuando se nos invite, se nos convoque, de manera especial, cuando se nos invite al Congreso, y todo lo demás que usted pueda hacer, este movimiento puede estar necesitando apoyo en todas las áreas, económico, de oración, de presencia, influencias, amistades, estar ahí, unidos en esto. Hay una pregunta, mi corazón, del que ninguno de mis invitados se libra, y aunque no hemos hablado mucho de sus testimonios, porque nos centramos en la lucha pro vida, que de hecho requiere todavía mucho más apoyo, porque no hay nada más importante que defender, que la vida misma. Y yo multo a mis invitados, y les digo siempre, Doña Mercy, una mujer de Dios, madre, esposa, abuela, y sobre todo dedicada al servicio de la iglesia, si en vez de ser yo la que estuviera aquí sentada hoy, estuviera Jesús aquí sentado, ¿qué le diría a usted? Yo le preguntaría por qué a mí me escogió para este trabajo, ¿por qué? O sea, que él vio en mí que yo todavía no sé lo que es, y que él lo decidió, y sobre todo darle las gracias, porque me permite, en su infinita misericordia, hacer algo por el reino. O sea, darle las gracias, decirle, óyeme, pero te pasaste. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Siempre son respuestas tan distintas, pero muy orgánicas, muy amorosas. Nosotros tenemos grandes lecciones con la visita de Doña Mercy aquí en esta noche, mis hermanos, a defender la vida. Somos católicos, somos cristocéntricos, somos cristianos, entonces hagámoslo valer, demostremos que verdaderamente lo somos, no de palabra, sino de acciones, como decía mi hermana. Y algo importante, cada cuatro años, nosotros dejamos de ser, nosotros no vamos a votar con la Biblia, nosotros votamos con nuestra cédula. O sea, nosotros, como decía San Pablo, antes que nada somos ciudadanos dominicanos, y ya para cada elección, hace varios años, hay diferentes movimientos que se ocupan de decirnos cuáles son los mejores candidatos desde nuestra óptica fundamental. Tenemos una senadora que el que votó por ella lo votó sabiendo a lo que iba. Entonces, no podemos dejarnos llevar porque me gusta, porque es joven, porque ataca la corrupción. No, es que eso no es solamente, o sea, yo necesito a alguien que me defienda, la vida, la familia, la soberanía y la educación de mis hijos. Entonces, óyeme, hace muchos años que los países que tienen esta lucha, incluso invitan, que era lo que hacía el padre Luis Rosario, invitaba a los candidatos y los comprometía a que esta es la agenda nuestra. Ustedes hagan otras cosas por otro lado, pero esta es la nuestra. ¿Usted está de acuerdo con esta? Entonces, esa parte es importante. Somos políticos también. Bendito sea Dios. Yo creo que tenemos que volverle a invitar. Hay que hacer otra vida integral cuando tú quieras. Definitivamente. Cuando tú quieras. Con mucho más tiempo. Ese último elemento que decía, cuando vamos a votar, no podemos fijarnos solamente en si políticamente correcto. Qué bonito. Si cristianamente correcto. Óyeme, ¿verdad? Bueno, no tenemos tiempo para más, mis hermanos. Síganos en nuestras redes, vidaintegral, arrobaermisfelis. Pregúntenos por ahí. Vamos a estar en contacto con Doña Mercy y vamos a ver qué más hacemos con ella con este tema. Formación, evangelización y acción. Nos vamos a una pausa. Unos segunditos. Búsquese por ahí este sábado en la noche un tececito, una copita de vino, una botellita de agua, lo que usted quiera, pero quédese ahí. Y cómodo porque todavía queda mucho más del contenido de Vida Integral. No se muevan. Y hemos llegado, mis hermanos, al contenido de Vida Integral de esta semana. Miren, la verdad es que hoy les tengo un libro. Yo sé que un poquito pesado porque no muchas personas les gusta leer de teología, pero yo he encontrado en este libro una manera, digamos, amigable, cómoda para entrar en teología. Y les voy a leer un poquito y se los voy a presentar. Este libro se llama Teología de la Revelación. Mírelo aquí. Mírelo aquí. Teología de la Revelación. Usted lo puede encontrar en todas las librerías del país y en internet también. Y entonces, me pongo mis lentes porque ustedes saben que después de los 40 pocas cosas sin lentes se pueden hacer. Les leo un poquito. Dios ha roto su silencio y en Cristo ha manifestado al hombre su designio inaudito de establecer con él una comunión de vida. En esto consiste la revelación a consentimiento decisivo para la fe y fundamento de toda investigación teológica. De ahí que su estudio constituya una prioridad tanto desde un punto de vista apologético que reflexiona sobre el hecho y los signos de la revelación. Dios se nos ha revelado y el misterio de la revelación debemos conocerlo todos los cristianos, todos los católicos. Este libro, aunque se ve grueso, es sumamente amigable como les decía. Léanlo, coméntenos si les gusta, déjenos saber con nuestras redes sociales. aquí, arroba vida integral tv, arroba ermisfeliz y yo estoy seguro que les gustará. También déjenos saber sus comentarios. Así que seguimos con el contenido de Vida Integral. Bien, pues aquí estamos en Vida Integral y queremos precisamente contarles nuestro testimonio como pareja, como matrimonio. estamos aquí un servidor Víctor Payano Reynoso Caira Ulloa y como matrimonio quisiéramos en este día pues compartir nuestra experiencia pues matrimonial y que se yo no sé quiero empezar diciendo pues ciertamente que ha hecho Dios en nuestras vidas un elemento importante creo que en toda relación matrimonial para que pueda llevarse a flote para que pueda salir hacia adelante un elemento importantísimo que no puede faltar es precisamente Dios por lo siguiente en ese amor que es un amor puro el amor de pareja el amor del matrimonio cuando no se le brinda espacio a ninguna otra cosa es cuando ese matrimonio realmente es feliz ¿qué es lo único que debe entrar en ese matrimonio? pues la presencia de Dios y ciertamente nos hemos dado cuenta bien a lo largo de este caminar de nuestra relación que con Dios en nuestras vidas siempre hay un cambio un cambio importante ¿y cuál es ese cambio? bueno que con nuestras simples voluntades humanas es decir seres limitados como nosotros con debilidades y demás si no está esa fuerza divina el matrimonio se hace un poco más difícil llevarlo véalo por donde lo vea y búsquelo por donde lo busque así es sino que lo diga mi esposa Kaira bien a medida que hemos integrado a Dios en nuestras vidas nuestro matrimonio pues ciertamente ha podido vivir lo que se llama matrimonio feliz así mismo es es más que agradecer a papá Dios como yo expreso el hecho de que hoy en día podamos decir que tenemos un matrimonio feliz bajo la gracia de él un matrimonio que le puedo decir que se ha visto tanto como muchas relaciones en altas y bajas donde hemos estado al punto del divorcio pero sin embargo Dios se manifiesta y se la juega como bien dicen ha estado en medio de nosotros hemos querido verdaderamente salvar esta relación tan bonita que es de tres de tres que es de tres con Dios Dios en el medio bueno más que de tres de cuatro porque tenemos un hermoso un hermoso príncipe una bendición Víctor Gael que ha sido que ha venido a nuestras vidas a llenarnos de fortaleza de amor de paz y creo que eso solamente lo ha hecho Dios dentro de tantas vicisitudes que hemos vivido porque bueno nuestra historia no ha sido nada fácil él por una historia que tiene bastante larga detrás y yo porque muchas oportunidades me he sentido o me sentí en un momento dado pues rechazada marginada por situaciones que él mismo vivió pero nada aquí estamos felices y contentos de tener a Dios en nuestras vidas pues así es y como les decía bueno creo que un matrimonio ciertamente cuando se dedica a un matrimonio pues lleva la parte amorosa todos conocemos de ello y todos lo sabemos es decir esa parte de corazonada pero también el matrimonio es una decisión usted decide amar a alguien y esa decisión que usted toma como les decía al principio tiene que ir acompañada de esa fuerza divina porque nuestras limitaciones humanas encuentran un sinnúmero de tropiezos en el camino bien por ejemplo te puedes encontrar verdad no sé las injerencias podríamos decir de familiares injerencias de amigos amigas que pueden de alguna u otra manera tronchar esa relación o ayudar a que esa relación fracase o también ayudar a que esa relación se fortalezca si es en esta última bien pues esos amigos amigas verdad familiares y demás lo que llamamos injerencia en el matrimonio bien pues de forma positiva alguien puede ayudar a encaminar nosotros por ejemplo estábamos pasando en un momento dado por una situación un tanto bien difícil y yo le propuse a mi esposa verdad bueno vamos a darnos esta gran oportunidad porque nosotros dos los merecemos y porque nuestro hijo también lo merece bien cuando hay hijos pues hay que pensar muy bien las cosas bien y creo que esto del matrimonio pues Dios lo ha querido desde el principio incluso está al principio de la sagrada escritura bien y entonces pues en ese sentido pues luchar ¿qué le propuse a mi esposa? bueno hay un movimiento que se llama matrimonio feliz conseguir contacto a través de un amigo y estábamos pasando por una situación un tanto muy difícil tanto por las injerencias verdad como por dificultades que se encuentra uno o piedras que se encuentra uno en el camino y dijimos no, no, no aquí en nuestra relación si va a ingerir alguien o va a estar alguien metido en nuestro matrimonio tiene que ser Dios no hay espacio para amar a nadie incluso somos dos y esos dos nosotros decidimos por voluntad propia unirnos bien pues que ese amor florezca pero bajo la bendición de Dios y entonces hemos integrado a Dios en nuestras vidas cada día más verdad momentos de oración y demás y entonces pues desde ahí hemos tratado claro en comunidad también porque ayuda y fortalece la relación nuestra como también otras parejas que pueden estar viviendo situaciones similares a las que nosotros vivimos y que de una u otra manera pues también te ayudan a poder guiar o encarrilar la relación que puedes estar viviendo exacto bien pues un poco para ir cerrando verdad la idea decíamos que ciertamente ese matrimonio se vive y se vive de forma feliz cuando se vive en comunidad cuando se vive también con otras parejas yo por ejemplo la invitación que le hice a mi esposa fue en un momento dado que fuéramos a uno de los talleres de matrimonio feliz y allí pues todo ciertamente cambió viviendo en comunidad bien pues también se pueden fortalecer las parejas los matrimonios y contento feliz con mi iglesia feliz también en la comunidad que estoy viviendo actualmente de matrimonio feliz bien y de alguna u otra forma simplemente puedes dejarle con eso la gente te puede juzgar en algún momento dado te puedes encontrar con dificultades pero yo creo que la misma sagrada escritura te dice lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre que no lo separe el ser humano verdad con su comentario con sus malas voluntades con sus malas vibras sino que nos quedemos siempre con ese gozo divino de que Dios existe en nuestras vidas de que Dios no nos juzga Dios siempre ve la parte positiva del ser humano es decir aquello sensible aquello amoroso aquel gozo que brota en nuestro interior yo creo que una de las cosas más maravillosas por la que he podido pasar aparte de la formación que tengo es nuestro hijo Victor Gaer que eso es una verdadera bendición de Dios vivo feliz y pidiéndole a Dios que siempre proteja nuestro matrimonio y que proteja a nuestro hijo fruto de ese amor de nuestro matrimonio amén gracias a ustedes y gracias a Hermen por la oportunidad bien continúe con Vida Integral entonces que aquí se aprende y hemos llegado mis hermanos al momento más solemne de nuestra noche de nuestro programa al momento ideal al momento más propicio porque todos los demás segmentos son formativos ilustrativos y son buenos son de crecimiento pero el momento culmen el momento en el que nos ponemos en contacto con nuestro Dios el momento en el que se materializa todo lo que vamos trabajando es este yo te invito a hacer conciencia hay un momento un momento en el que alguien puede orar y no estar consciente plenamente de que está comunicándose con Dios de que está pidiendo de que está orando yo quiero que tú cierres tus ojos pero que despiertes tu alma que me escuches con los oídos del corazón como nos hablaba el Papa Francisco en estos días de la semana de la comunicación días pasados yo quiero que tú confíes y creas que en este momento todos estamos unidos orando por tu intención por las de tu familia por lo que hay en tu corazón yo quiero que tú cerrando los ojos confíes en que aquello que estás pidiendo te es concedido en este momento en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén vamos a hacer un canto y comenzamos con este momento solemne de oración fluye Espíritu de Dios fluye en mi corazón apodérate de todo mi ser Señor apodérate de todo mi ser Señor fluye Espíritu Santo fluye en el corazón de estos hermanos fluye en mi corazón fluye en toda la humanidad oh Dios de la gloria Dios Espíritu Santo a ti Dios Padre nos dirigimos todos unidos juntos unidos a un mismo corazón un mismo espíritu y nos dirigimos al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo por su pasión por sus llagas por esos clavos por su dolor por su sí para abrir las puertas del cielo para nosotros por colgarse en esa cruz por tus pecados y los míos en el nombre de tu Hijo Dios Padre pedimos que nos envíes al Espíritu Santo que venga como en Pentecostés que venga en forma de paloma que venga como lenguas de fuego que venga a llenar a rebosar tu espíritu tu mente oh Dios de la gloria Dios Espíritu Santo tercera persona de la Santísima Trinidad ven yo te llamo yo te invoco sobre cada hermano sobre toda la iglesia sobre el Santo Padre porque estamos llamados a orar por nuestro Santo Padre por la cabeza visible de nuestra iglesia estamos llamados a orar por él por toda la jerarquía de la iglesia por cada uno de los seres humanos que en este momento están encamados postrados ahí con una enfermedad donde los médicos te han dicho que para ti ya no hay cura porque para ti hay un diagnóstico que dice que ya no hay nada más que hacer cuando la última palabra la tiene Dios cuando el único que dice ya no hay nada que hacer es Dios el que decide es Cristo Jesús el Rey de Reyes el Señor de Señores cantemos Kennedy cantemos a Dios ven y derrámate díselo tú también en este lugar ven y apodérate de todo mi ser ven ven derrama ven derrama tu gracia que no me haga falta nada más que no me haga falta nada más tan solo tu espíritu y tu amor así mismo así mismo con ese fondo con ese fondo musical así mismo permanece tú también hermano que estás ahí enfrente de tu televisor no te quedes indiferente no permitas que este momento pase por tu vida detente detente en este momento de oración toca tu pantalla acércate escucha déjate guiar por el Espíritu Santo hay un momento hay un momento en el que los apóstoles nos dice la palabra de Dios los apóstoles le preguntaban al maestro porque estaban iban a ser enjuiciados enfrentados ante un juez y ellos le preguntaban al maestro señor y que vamos a decir y Jesús les respondió estén atentos a lo que se les comunique al corazón en este momento yo tomo esa palabra de las sagradas escrituras esa palabra del maestro y te digo a ti estate atento atenta a lo que el Espíritu Santo te comunique a tu corazón porque en este momento Dios está orando en tu vida Dios está comunicando en tu vida esa respuesta que querías obtener ese sí o ese no esa manera correcta de hacer las cosas ese paso que tienes que dar ese trabajo que estás pidiendo esa solución a ese problema que estabas esperando Dios está obrando Dios está hablando Dios te está diciendo porque para Dios no hay imposibles porque para el que cree todo es posible porque Dios lo ha dicho pide y se te dará todo cuanto pidieran al Padre en mi nombre nos ha dicho Jesús nos será dado y en el nombre de Jesús pedimos al Padre que tu vida sea bendecida que tu vida sea prosperada que puedas ser un católico un cristiano verdaderamente cristocéntrico que tengas la valentía esa misma valentía que recibieron que recibieron los apóstoles en Pentecostés para salir a anunciar el Evangelio que tu recibas esa valentía que te da el Espíritu Santo para salir a preservar la vida como nos decía nuestra hermana Mercy en este proyecto que se pretende despenalizar verdad que si el aborto que se defienden esas causales malditas demoníacas porque eso son porque nada justifica romper interrumpir la vida de un ser humano bajo ninguna circunstancia Señor te alabamos y te bendecimos te damos toda la gloria y toda la honra a ti en este momento en este momento que estás obrando y que estás tocando el corazón de tantos hermanos ahí en sus hogares cantamos un momentito más mientras Dios obra y toca ven derrama tu gracia que no me haga falta nada más tan solo tu espíritu y tu amor ven derrama ven derrama tu gracia que no me haga falta nada más tan solo tu espíritu y tu amor y así con ese fondo musical hermoso damos gracias a Dios porque nos permite este momento de oración y es que aquí en Televida no concebimos cerrar ninguna actividad o iniciar sin oración porque el cristiano sin oración está perdido está vacío Dios 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 es nuestro centro es nuestra guía y qué manera más hermosa de despedir el programa como cada sábado yo te invito a que te quedes con nosotros te quedes con toda la programación de Televida a que vuelvas a sintonizarnos el próximo sábado a las 9 de la noche por este tu canal católico el canal católico de la familia tendremos otro encuentro y muchos otros encuentros más primero Dios ¿verdad? así que yo me despido con alegría con la satisfacción del deber cumplido y llamándote a apoyarnos nuestras redes están aquí síguenos contáctanos escríbenos que queremos seguir trabajando trabajando para Dios orando por ti por tus intenciones y haciendo todo esto para la pura misericordia de Cristo Jesús que es el único merecedor de toda la gloria y de toda la honra así que gracias mis hermanos gracias Kennedy por estar aquí y será hasta el próximo sábado donde nos reencontramos feliz resto de la noche chao